Este martes estudiantes del Colegio Mirador del Lago presentaron obras con temáticas literarias en conmemoración del Día Internacional del Libro. Hoy día nos reúne a todo el colegio en una expo libro, hace tres años que la estamos llevando a cabo y en estos momentos el cuarto B está representando el dedo mágico, un libro que está dentro del plan lector del colegio y los niños decidieron por votación, así que es lo que ellos más aman hacer esta representación. Es segunda vez que ellos ya están preparándose para esta expo libro. Le permite a ellos interiorizar con el resto, ven otras obras porque ahora el colegio está en cada curso, presenta sus propias obras, es una instancia de aprendizaje, de compartir, de aceptar las diferencias. Es un muy, muy bonito trabajo que se hace acá en el colegio. El colegio va, yo pienso que va a continuar porque es una bonita instancia de que los niños se expresen, es una forma también de leer diferente a través de la representación, se dan a conocer. Invitamos a los padres que vengan también a ver el trabajo de los niños. Toda la comunidad está abocada a la expo libro. Así que yo me imagino que es una bonita manera de copiar los otros colegios porque trae muchos beneficios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!